¿Te quieres hacer un low taper pero no sabes si te queda? Aquí te digo cuándo usarlo. Un low taper es un desvanecido muy cortito en la patilla, pero no es para todos. ¿Cuándo es bueno usarlo? Cuando quieres darle más protagonismo a tu cabello largo que al mismo desvanecido. En este caso, este cliente tiene el pelo chino, el cual es especial para este estilo de corte. Haces que tus chinos sean el centro de atención y el desvanecido solo lo usas para que se vea más limpio y moderno. No te recomiendo el low taper cuando uses el cabello corto porque no va a lucir. Este es un estilo para aquellos que les gustan los cortes con tijera, volumen, con chinos, hacia atrás, etc. Y así es como queda el corte al final. No te olvides de seguirme para más videos de Barbería.